No le pedí a mi hijo, damos mala suerte, pero así es la casaría, envejece, envejece pegue, envejece no, en la casaría si es, pues, todo es que hay que tener paciencia, de cualquier momento a otro, pues, se le pega, y se logra el objetivo de la casa, pues, esto así es, amigo. Ahí está uno, amigo. A ver, le podemos tirar. Le pegué, amigo, pero, no le pegué y ya se fue. Le pegué y ya se fue. Ahí cayó, amigo. Le alcancé a pegar, ahí cayó. Ahí cayó, amigo. Le pegué bien, ahí cayó. Ahí cayó, amigo. Ahí cayó. Ahí cayó, amigo. Ahí cayó en el suelo. Ahí cayó en el suelo, es lo mejor, recuerda. Ahí está uno amigo, ahora está bien escondido, ahí le podemos hacer tiro, ahí está, a ver si le podemos hacer tiro Ahí está Te pegamos Ahí está uno amigo, viene para continuar Ya voy Allá era uno amigo Espero que no me dejan pista Está difícil Ahí está otra Está funcionando Está funcionando Está cayendo Está funcionando Está funcionando Está funcionando Está funcionando Está funcionando Está funcionando está bien cubierta no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no la cacería de la blanca pues ha sido una mañana bastante buena pues hemos hecho bastantes tiros hemos visto bastantes a la blanca hemos hecho bastantes tiros pues algunos lograron, otros no pero la cacería de eso se trata Tal vez se pegue, a veces no, a veces no se consigue nada, pero ni modo, la cacería hacía, y bueno, este día hice varios tiros y algunos certeros, otros que los he fallado, pero, nada, contento porque, bueno, mate cuatro, digamos, y una tortola, he matado cuatro alas blancas y una tortola, por aquí se los voy a mostrar, ahí está, ahí está la explicación ahora, bueno, le tiré varios tiros, pero, pero como quiera, este, no, no le logré pegar, ni modo, en otra ocasión será, porque, que se logre, y bueno, espero, pues, de nuevo video, espero que, se haya desagrado el contenido, recordándole siempre, pues, que, que se suscriban, den like, compartan, si, si les gusta el video de cacería, pues, de este, de este tipo de cacería, de cacería de la blanca, y, pueden suscribirse, y, nada, los vemos en la próxima.